Abre los ojos al mundo de hoy Algo alumbra que ya no es el sol Te da vida, te da paz, te da amor y libertad Luchas contra el gran dominador Para que termine la opresión Es la fuerza que da la justicia y la verdad Cristo es la luz que alumbra el camino Es la verdad, la vida y el amor Libertará a todos los hombres Que van en pos de Cristo el Salvador Él es grande por su gran amor Él es sabio por su humildad Él es santo por su paz Por su promesa Y caridad Ha dejado la soberbia atrás Ni se acuerda de la envidia más Porque Cristo ha marcado En su vida La señal Cristo es la luz Que alumbra el camino Es la verdad, la vida y el amor Libertará a todos los hombres Que van en pos de Cristo el Salvador De Cristo el Salvador De Cristo el Salvador Amén Amén